Bueno, yo inicié en el 2002. Comencé golpeando puerta a puerta. Empecé con 30 botellas. Ahí inicié, me fui expandiendo la venta. Llegué a un tope de 7, 8 cantinas. Empecé Prado Graniego, Ciudad Jardín, Usaquén, San Cristóbal, Toberín, Suba, Rincón. Y hasta el día de hoy voy ahí dándole a la venta. ¿Con cuántos clientes empezó? Yo empecé con 10 clientes. Y ahorita en el momento llevo en un tope de 150, 160 clientes. ¿Con esos 10 clientes qué cantidad de leche vendía? Yo vendía por ahí 30 botellas aproximadamente. ¿En esa época, en el 2002, cuánto valía la botella de leche? Uy, esa valía, cuando yo comencé a comprarla, estaba como a 4.50 y para el cliente a mil pesos. ¿Y hoy ya cómo está? Yo hoy en día ya está, la compro tipo 2.000 pesos, 1.900 y está a 3.600 de litro. Claro, la de bolsa ahí, digamos, la regular, regular, sale por ahí como a 4.300, 4.000. Buena la alquería de Alpina, 5.600, 5.500 está. Como yo trabajé en Alpina, yo trabajé en Alpina también como vendedor y vendía leche también allá y los productos de Alpina. Sino que yo me gustó independizarme y mi hermana, por parte de mi hermana que ya molestaba con leche en cantina, pues me dijo, independícese. Y me gustó independizarme y ahí comencé la leche de cantina, de venderla en un Renault 4. Inicié desde esa época un Renault 4 y me comencé a levantar, a levantar, ahí voy. ¿Y cuántas cantinas le metí al carrito? Comencé con dos cantinas, al último le metí seis cantinas, siete cantinas a ese carro le metí a yo. ¿En este momento cuántas cargas? Ahorita en ese momento estoy vendiendo ocho cantinas. ¿De dónde trae usted la leche? Yo la recibo ahorita, la estoy recogiendo en Cota. ¿En alguna finca? Sí señor, en una finca, claro. ¿Allá cuántas vacas ordeñas más o menos? Uy, ya salen como unas 300 vacas ordeñas en la mañana, dos de la mañana, tipo las dos de la mañana ordeñas allá. Ordeñas no, sino que ya es con máquinas y de las máquinas sale a los tanques. ¿A qué hora recoge usted la leche en la finca? A las cuatro de la mañana. ¿Y ahí empieza el recorrido? Y ahí empieza el recorrido, el primer cliente se lo entrego a las cinco y diez de la mañana. ¿El primer cliente cuánto, a qué cantidad de leche le deja? El primer cliente son 12 litros. ¿Al cliente que usted más leche le deja, cuánto le deja? Al más, esa es una fábrica que yo le llevo aquí al 7 de agosto. A ese me pide 200 litros, 300 litros en la semana. ¿Y al que menos le vende, cuánto le vende? Una botella. Ese menos cliente que le vende una botella. Entonces no falta el cliente que me salga nuevo. Nuevo me sale uno, dos clientes. O sea, así como me retiran también llegan. ¿A dónde inicia usted el recorrido? En la 80 con Cali, Barrio de la Granada. ¿Y a dónde termina? En Suba Rincón. ¿Cuánto dura ese recorrido desde que usted va a la finca y reparte la última leche? Yo empiezo a las cuatro y termino a la una de la tarde, una y media. ¿A la una le entrega el último cliente? Sí, señor. ¿Cuánto le entrega? Ahí le entrego seis botellas, ocho botellas, pide, en Suba. Solamente lunes y jueves. ¿Lunes y jueves? ¿Qué es lo que pide la gente? Lo que pide la gente, sí. Yo todos los pedidos los hago por WhatsApp. Ya un día la gente ya sabe por WhatsApp y me pide cualquier cantidad. Y yo así mismo los llevo. En el momento que usted empezó en el 2002, ¿usted todavía tiene clientes de esa época? Uh, claro, sí, señor, claro. Todavía tengo clientes del 2002, claro. ¿Cuántos tiene? Tengo por ahí aproximadamente para ahí unos 15 nomás, 10, 15. ¿El resto son nuevos? Ya son nuevos. ¿Qué pasó con los otros clientes? No, se van retirando, también se han ido. En la pandemia se ve mucha gente, también se ve mucha gente en la pandemia. Se me ha muerto mucha gente, entonces esos ya son clientes, van llegando nuevos. ¿A los cuántos años inició vendiendo leche? Yo inicié a los 20, 22, más o menos, próximamente. ¿Y hasta cuándo va a vender leche? Ya, pues ya hasta los 45 y me canso y ya descansar. Sí, claro, porque la grande industria es los que quieren ya coger todo, ahí por hacen de toda la leche. De los pequeños que hay ahorita productores, todos los quieren hacer las grandes empresas, comprar toda la leche a ellos. Y a los pequeños no a jale nada. ¿Eso es un negocio para ellos, un buen negocio? Sí, claro, porque ellos quieren apoderar ahorita, digamos, por eso es que la han suyo, la han bajado un poquito, porque tampoco no la leche tan cara, pues nadie la paga. Entonces la leche de cantina, pues la gente más económica la preveje de consumir, y es mejor leche que no la de bolsa. ¿Es buena leche? Claro, muy buena leche, claro. ¿Qué le dicen los clientes? No, que el día que yo me quede, muchos me vayan, me van a echar de menos, porque esa leche la que la consumen siempre han consumido ellos. Por ahí unos cuatro años ya, eso ya, eso es el cuero, los grandes ya. ¿Y qué se pondría a hacer Mauricio? A descansar ya, a vivir de la pensión, de la pensión ya. No hay más que hacer.